¿Qué onda? ¿Cómo estás? Carlitos, platícanos cómo te estás sintiendo aquí, compartiendo con Maribel, con Gabriel, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que son compañeros increíbles, ha sido divertido, ¿no? Dentro de Alejandro Ibarra, Alejandro Suárez, Luis de Alba, Rosa Concha, Manuel Lira, son... Esta excelsa, ¿no? La pasamos muy bien, nos divertimos mucho y pues eso es bueno, ¿no? Porque el trabajo siempre es pesado, las giras siempre son pesadas, ya sabes, los trayectos, las camionetas, el no dormir, pero cuando hay un buen equipo te diviertes y la verdad es que empezamos con muy buena respuesta del público, ya fuimos, estamos aquí en Anaheim, ya fuimos a Salt Lake City, también, bueno, hemos estado en varios lugares, vamos a ir a Perú, vamos a hacer una gira, así que espérenos en su ciudad porque ya estamos con la gira a todo lo que da. ¿Qué le dirías al público de todo lo que está pasando, como lo que pasó en El Paso, que quizás tenga miedo de salir a divertirse, ¿qué mensaje le mandas tú de apoyo y cómo los motivas a que salgan? No, pues de solidaridad, por supuesto, y de mucho respeto y estar con ellos en el dolor que tenemos, ha sido una etapa terrorífica medieval prácticamente lo que estamos viviendo todos los hispanos y lo lamento mucho, no ha sido una buena etapa para nosotros y, pues bueno, creo que la obra cumple con una labor que es que la gente se divierta un poco, ¿no? Y a veces entre tanto dolor y entre tantas malas noticias, un ratito de esparcimiento, un ratito de cotorré, un ratito de salir y ver a tus artistas y reírte y ver a tus estrellas y a las mujeres guapas, pues a veces ayuda a quitarnos tantas cosas, tantas malas noticias que tenemos, ¿no? Muchas gracias. ¿Y qué mensaje le mandas, por ejemplo, a una niña? No sé si viste el video de la niña llorando porque inmigración se llevaba a su mamá, a esas 670 familias que fueron detenidas en inmigración. La gente tiene como miedo a salir. ¿Qué les dices tú? Sí, que la entiendo, que es totalmente entendible, irrespetable, claro que se entiende. Imagínate lo que está pasando, debe de ser de mucho. A nosotros también ha sido muy complicado el tema de las visas, ¿no? Porque se han complicado más, se han puesto más duros con nosotros también para las visas y pues que es una pena, ¿no? Que los pueblos deberían de estar unidos, pero que bueno que la risa, ¿no? Que el entretenimiento de alguna manera es un placebo también para la gente, para que podamos salir a divertirnos un poco, olvidarnos de nuestras penas. Ojalá quieran salir, ojalá se junten y vengan a vernos. La verdad es que nos ha ido muy bien, hemos tenido el favor de la asistencia del público, eso me llena de alegría, lo que me hace sentir que la gente de una u otra manera quiere salir a divertirse un ratito. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias.